Hola a todos, me llamo Stefan Becker, soy alemán de origen. Voy a intentar hacer esto en castellano, es la primera vez, como sale, disculpe si hay unas faltas. Soy cofundador de AppSucos, la empresa que tenemos se llama DotOpen, y nos gusta o interesa mucho la idea de la innovación abierta. Es decir, sacar a la gente de los departamentos de I más D y ir a la calle y colaborar con otras identidades. Y lo hacemos dentro del mundillo de las apps, de las TICs en general. Tenemos algunos proyectos, uno es AppCircus, como Oscar mencionaba, que es un poquito más conocido. También tenemos un evento grande aquí en el primer día del Mobile World Congress que se llama Mobile Premier Awards. Y también tenemos una plataforma para la distribución de apps que se llama Apps for Barcelona, que hicimos con el ayuntamiento. Es decir, intentamos crear, facilitar la creación, la distribución de tecnologías TIC, y lo hacemos en todo el mundo. Estamos aquí en Barcelona, pero trabajamos en todo el mundo, siempre con gente en diferentes ciudades y países. Antes de empezar, quizás hablar un poquito de apps. ¿Por qué apps? Porque a veces pensamos, si pensamos apps, pensamos esto, una manera de matar tiempo. Pero para nosotros las apps son mucho más. Esto es un ejemplo aquí que se llama BlindSquare, que es un proyecto que ha salido de uno de nuestros programas, que básicamente ayuda a usuarios con visibilidad reducida, saber qué es alrededor. Tiene diferentes fuentes de datos, Foursquare, y un texto speech para decir al ciego, por ejemplo, qué hay alrededor. Estos para nosotros son apps. Es decir, apps son soluciones para problemas reales. Esto es como nosotros le vemos. Otro aspecto interesante en apps es, esto es la garaje famosa de Steve Jobs, donde él empezó Apple. Y esto para muchos años ha sido el paradigma. Hay que crear una empresa, una organización. Al final, con las apps ha cambiado mucho, porque ahora lo que necesitas es una habitación, una conexión a internet, un portátil. Y mucho conocimiento, obviamente. Pero han creado un sistema también de distribución que es muy interesante para nueva gente. Es decir, gente joven, también gente en sitios que no tienen el favor de mucho dinero. Es decir, con esto hemos visto en todos nuestros proyectos alrededor del mundo que, sí, los recursos no son distribuidos en una manera justa, digamos, pero el talento es. Y esto hace las apps muy interesantes para nosotros. Es una tecnología accesible. Y esto también se ha convertido en otras tecnologías. Los Internet of Things, todo el Maker Movement, que también la Big Data, Machine Learning. Todas estas tecnologías están en un trend hacia más accesible, hacerlo más accesible. Por ejemplo, con Facebook, Bots y otros. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con esto? Tenemos estas herramientas fantásticas. ¿Dónde empezamos? Y nosotros empezamos alrededor de nosotros. Es decir, en las ciudades donde vivimos. Esto es una estatística famosa. También se usa aquí en el programa. Y claro, si esto es verdad, ¿qué significa esto? ¿Cómo vamos a colaborar en estas ciudades grandísimas? ¿Cómo vamos a movernos? ¿Cómo vamos a viajar? ¿Cómo vamos a quedar sano? ¿Cómo vamos a encontrar trabajo? ¿Cómo vamos a disfrutar de la cultura? Son problemas infinitos. Y todo lo que he puesto aquí son básicamente programas, proyectos que hicimos, crea soluciones para estos problemas. Pero hay problemas infinitos. Para nosotros son oportunidades. Y aquí empezamos a entender bien qué son las necesidades de la gente. Y otra es, si tenemos herramientas, tenemos los problemas, pero ¿quién lo hace? Esto es también una pregunta interesante. Y aquí pensamos nosotros que yo soy diseñador de formación, pero creo mucho en la idea de co-design. Es decir, no solo involucrar a los usuarios finales en la creación de soluciones, sino hacerles, ayudarles a crearlas, ellos mismos, ellas mismas. Y esto es lo que hacemos con nuestros programas, que nosotros llamamos Hack at Home. Básicamente es una metodología, una plataforma que desarrollamos, que la idea básica es, no sé si conocéis, el hackathon, la idea de juntar gente en un sitio, un día, dos días, crear ideas. Nosotros pensamos, es una idea interesante, pero queremos darles más tiempo para crear una solución de verdad. Es decir, cogemos la idea de hackathon y lo ponemos online en una plataforma y lo alargamos en tiempo, cuatro meses, para tener tiempo para crearlo. Y esto la gente lo hace at home, en casa, es por eso que lo llamamos Hack at Home. Siempre empezamos con la definición de problemas, porque si no tienes un buen problema, bien definido, bien entendido, nunca vas a tener una buena solución, obviamente. Pues entonces llamamos a nuestra comunidad, que son desarrolladores, diseñadores, gente de negocio, entreprendedores, pero también ciudadanos o gente que tiene una pasión para un problema y lo quieren absorber. Les conectamos online con mentores, es decir, expertos en todos estos ámbitos, que les ayudan a mover su proyecto de idea hacia un producto final, que puede ser una app, que se puede entonces bajar de la tienda. En los últimos años también hemos ampliado un poquito la gama, no solo apps, también tenemos proyectos de IoT o de software en general. Pero lo importante es que salen cosas de verdad que se pueden usar. Y siempre acabamos estos programas con una competición, dar visibilidad a estas soluciones y conectarlos con, digamos, otras ciudades. Porque esto es algo que hemos aprendido. Aunque hay problemas, digamos, locales en cada uno de los sitios donde vamos, también a un nivel los problemas son bastante parecidos. Y juntar estos ciudades a crear y ayudar a los ciudadanos a crear soluciones es lo que queremos hacer. Hicimos proyectos en muchísimos ciudades y también con, digamos, retos diversos, porque las apps tienen esta capacidad de ofrecer una solución por muchos problemas de la vida cotidiana. Como ya mencionaba, la sanidad, hicimos un proyecto con la Banca Mundial, cómo las apps pueden ayudar a gente también joven, particularmente, a aprender cómo vivir la higiénica, no sé si se puede decir. Hicimos también proyectos sobre la democracia, por ejemplo, en Helsinki, cómo las apps pueden ayudar a hacer procesos democráticos más transparentes y participativos, porque en Helsinki son muy avanzadas con datos abiertos, básicamente, se puede ver qué está discutiendo en la City Hall, en el ayuntamiento ahora mismo. Aquí en Barcelona hicimos dos proyectos sobre cultura, conectar creadores de cultura con los consumidores, en una manera. También hicimos aquí un proyecto sobre la inclusión social, cómo las apps ayudan a incluir gente que está en peligro de la exclusión. Es decir, hay esta gran gama de problemas. Quizás puedo mostrar un proyecto un poquito más específico. Voy a saco porque estamos de retraso. Esto es un proyecto que hicimos en Manila, en las Filipinas, y la pregunta era cómo las apps pueden ayudar a mejorar los retos de tráfico en Manila, que son tremendos. Estos proyectos, y aquí volvemos a la idea de la innovación abierta, nosotros somos facilidadores, pero esto se hace con muchísimos players, públicos, privados, individuales, y nosotros les juntamos. Definir problemas. En nuestro sentido, tienen que cumplir una necesidad real. Esto es muy importante. No tengo que explicarlo aquí, pero en el mundo afuera, sí, se olvide muchas veces. Se hace cosas porque se puede hacer, porque tienen sentido. También tienen que tener, bueno, esta capacidad de estar saliendo con una app y además tiene que ser una oportunidad para la gente que lo crean. Puede ser una oportunidad para hacer un impacto grande en la sociedad, una oportunidad para crear un negocio sostenible. En Manila, por ejemplo, uno de los problemas era que el tráfico público está en la calle, con ruedas, no hay tren, no hay metro. Entonces, todo esto está en la calle y hay un tráfico jams horrorosos y no hay, básicamente, no hay un sistema para conocer dónde van las buses, cuándo van las buses. Y entonces, claro, retos sistémicos grandes. Y esto es algo interesante. Pienso que en todos nuestros proyectos hablamos de retos grandes y sistémicos y se puede preguntar cómo se hace con una app, cómo se soluciona este grande problema. Lo que hacemos nosotros es crear problem statements, problemas pequeños dentro de este grande reto. Y sí, bajarlo a una escala que se puede atacar con una solución TIC, digamos. Y a veces son obvios, porque en este caso, claro, hay que crear algo. No había datos abiertos, no sé cómo se puede saber dónde y cuándo viene un bus. Pero a veces no son tan directos. Por ejemplo, hicimos un programa parecido en Cairo, en Egipto, y uno de los problemas centrales, la razón por qué mujeres, por ejemplo, no escogían el transporte público, era el acoso sexual. Entonces, uno de los problemas dentro del tema tráfico era este. ¿Cómo podemos ayudar a esta gente, a estos ciudadanos, a vivir más seguro? Entonces, también un tema como tráfico es un tema, obviamente, social. Pues aquí va un poco más rápido, lo pondremos online, lo conectamos con datos, porque para crear estas situaciones necesitas recursos, necesitas datos, por ejemplo. Si no hay datos abiertos en una ciudad, hay un montón de datos abiertos, accesibles, que se puede usar. Y les conectamos, los participantes, con mentores, con expertos, digamos, de todos estos diferentes fields. Lo que es importante para nosotros también es que hay expertos locales con expertos, digamos, globales, que no viven en este sitio, por ejemplo, en Manila, como el, no me acuerdo, vale. Esta es una idea interesante, porque aquí se puede mezclar y abrir las mentes. Las mentes. Pues, entonces, la gente trabaja, empiezan a trabajar. Tienen un evento para mostrar sus ideas, empezar a crear equipos y trabajan. Tenemos un proceso bastante bien estructurado, porque esto es importante. Si no tienes fechas límites, no acabarás. Y al final salen, en este ejemplo, apps. Y voy a mostrar dos de esto. Por ejemplo, esto era un ganador. Es básicamente, esto era 2013. Community-based trip planning. Es decir, conectar a los usuarios del transporte público para organizarles, para decirte cuándo viene un bus, si hay un retraso. Esto era el equipo para ellos. Era el inicio de una viaje muy interesante. Se ha convertido en un proveedor por la ciudad para temas de TIC. Esto es otro proyecto que ha salido. Es decir, que en este entorno, como no había muchos smartphones, tenían que tener también soluciones SMS para los antiguos diapositivos. Entonces, han creado estos. Eran inicialmente dos estudiantes. Y este proyecto le ha básicamente ayudado a formar una empresa. Ahora acabo de hablar con ellos hace unos meses. Estos proyectos ya tienen la tercera iteración de la app. Son un equipo de 10 personas y van muy bien. Es decir, estos proyectos también son una forma de celebrar la creatividad de un sitio. Hay otros ejemplos y a veces también sorprenden. Porque, por ejemplo, hay una que se llama Pesondria, que ha salido recientemente. Es una app que te conecta con un psicólogo si tienes un problema. En una manera muy directa, 20 minutos, 30 minutos, por chat o por teléfono y por un precio muy bajo. Es decir, crear soluciones para la salud mental también está dentro de la gama de las apps. Lo que hemos aprendido para acabar, otra vez, voy a volver a este tema de los problemas, de entender bien los problemas. Si no sabemos las necesidades, no podemos crear buenas soluciones. Esto es obvio, pero hay que reforzarlo. La segunda cosa es que hay que juntar diversas comunidades dentro de una ciudad. Porque necesitamos todas estas diferentes perspectivas para crear buenas soluciones. Y estas a veces no son solo profesiones como diseñadores, desarrolladores. También son ideas, comunidades sobre ideas que pueden aportar mucho en crear soluciones. Y la otra es, esto es quizás más para la gente que también inician o pagan para este tipo de proyectos, que a veces pensamos demasiado dentro de una idea de proyecto. Acaba, empieza y acabará. ¿Y qué pasa después? Es decir, para este chico que justo ha ganado un premio de un proyecto, dice, oh, wow, este es el inicio de mi viaje emprendedor. Pero el señor simpático de la ciudad dice, oh, esto ha ido bien. Para él, se acabó. Para el otro, empieza la historia. Esto es algo que hay que, yo pienso también, pensar bien qué pasa después de nuestros proyectos. Cómo viven y cómo les podemos ayudar. Bueno, estas son nuestras cositas. Muchas gracias. 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 Gracias.